Música Daremos comienzo con la clase número 2 de Jeremías. En la clase número 1, comenzamos con la introducción de Jeremías. Continuaremos con el estudio de la introducción. En la parte introductoria, expusimos en el octavo lugar el panorama de la época acerca de la situación política de los países cercanos a Judá. Asiria se fue decayendo cada vez más y vimos el auge de Babilonia. Hoy en esta hora hablaremos acerca del estado político de Judá. Hablaremos en el punto 1 acerca del tiempo del gobierno de Josías. El rey Josías reinó entre el año 640 a.C. hasta 609 a.C. Fue coronado rey a los ocho años de edad. Y en su octavo año, el reinado comenzó a buscar a Jehová Dios. Y a los doce años del reinado comenzó con la reforma religiosa. Fue el año 627 a.C. Y a los dieciocho años del reinado, restauró el templo. Cuando estaba restaurando el templo, encontraron el libro de la ley. Y realizó un gran mover del arrepentimiento. Josías hasta fue a la región norte, a Efraín, a realizar la reforma religiosa. Y destruyó todo el altar que hacía mucho tiempo había levantado el rey Jeroboam en Betel. Fue en esa época que Jeremías comenzó con su ministerio. Jeremías fue llamado como profeta en el año 627 a.C. Por eso fue a purificar aquel lugar donde Jeroboam había levantado el becerro de oro. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 15. Jeremías estuvo completamente de acuerdo con la reforma religiosa que Josías estaba proponiendo. Capítulo 11, versículo 1 al 12. Jeremías tuvo un gran respeto hacia el rey Josías. Capítulo 22, versículo 15 al 16. Ahora hablaremos acerca de la situación política desde Joacás hasta el rey Joacín. Año 609 a.C. hasta el año 597 a.C. Después de la muerte del rey Josías, le sucedió al trono su hijo Joacás. Pero tan solo a los tres meses, el rey de Egipto, Necao, invadió y se llevó cautivo a Joacás. Luego el faraón nombró como rey al otro hijo de Josías, a Eliakín. Después Eliakín cambió su nombre por Joacín. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 28 al 35. Después, en el año 605, se produjo un enfrentamiento internacional. Se levantó una guerra en la zona de Eufrates en Carquemis. Se enfrentaron el faraón de Egipto, Necao, contra el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Luego, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vence al faraón Necao. Luego, Nabucodonosor se convierte en rey de Babilonia después de la muerte de su padre Nabopolazar. En el año 601, hubo otro enfrentamiento entre Nabucodonosor y el faraón Necao. Gana, Nabucodonosor. Tercero, expondremos la situación desde el rey Sedequías hasta Guedalías. Para liderar un nuevo gobierno, el rey Nabucodonosor nombra a Sedequías otro hijo del rey Josías. Pero Sedequías fue un rey débil sin decisiones firmes. El rey Sedequías se rebeló contra Babilonia. Capítulo 27, versículo 3 Jeremías transmitió a los reyes el mensaje de que se sometieran al rey Nabucodonosor. Exhortó Jeremías a los reyes de Judá que se sometiese a Nabucodonosor. Sedequías traicionó al rey Nabucodonosor. Y durante dos años, estuvo rodeado por el ejército babilonio Jerusalén. Y en el año 586 a.C., Judá fue destruido completamente en el tiempo de Jeremías. Jeremías, capítulo 40, versículo 7 Después, Nabucodonosor nombra como primer ministro a Guedalías, hijo de Ajicán. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 22 al 26 Jeremías, capítulo 40, versículo 7 Capítulo 41, versículo 18 Y Zafán, abuelo de Gedalías, fue escriba. Había sido ministro de finanzas en el tiempo del rey Josías. Zafán, abuelo de Gedalías, fue escriba. Y había sido ministro de finanzas en el tiempo del rey Josías. Gedalías no fue de familia real, pero sí perteneció a familia noble. Luego, Ajicán, hijo de Zafán, aprobó la autoridad de los reyes de los rollos de Jeremías. Ajicán fue a consultar a la profetisa Hulda. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 12 al 14 Por eso, Gedalías puso su capital en Mispah. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 13 Capítulo 4, versículo 1 Nosotros podemos observar que Nabucodonosor trató con generosidad a Jeremías después de conquistar Judá. Capítulo 39, versículo 11 al 14 El rey Nabucodonosor trató generosa y cordialmente a Jeremías. Capítulo 26, versículo 24 Una vez, un hombre llamado Ismael quiso matar a Gedalías junto con un Amonita. Jojanán, el ayudante de Gedalías, quiso detener a Ismael. Pero Ismael terminó matando al ministro Gedalías. Y Jojanán y muchos del pueblo huyeron a Egipto. Dios le dijo, por medio de Jeremías, que no fueran, que no se escaparan a Egipto. Pero Jojanán y la gente del pueblo Judá se escaparon a Egipto porque dijeron que no podían vivir en la tierra de Judá. Ahora, hablaremos brevemente acerca de la invasión de Babilonia a Judá. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, invadió tres veces a la nación de Judá. Primero, fue en el año 605 a.C. Llevaron prisionero al rey Joasim. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 6 Daniel también fue llevado. Daniel, capítulo 1, versículo 1 Jeremías ya había profetizado todo esto desde muy temprano. Capítulo 25, versículo 1 al 11 Luego, el rey Nabucodonosor invade Jerusalén por segunda vez. En el año 597 a.C. Jeconías, hijo de Joasim, fue nombrado rey. Jeconías es hijo de Joasim. Capítulo 22, versículo 24 Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 9 Fue llevado prisionero a los tres meses de estar en el poder por el rey de Babilonia. Capítulo 22, versículo 24 al 30 Capítulo 24, versículo 1 al 5 Luego, la tercera invasión del rey Nabucodonosor a Jerusalén Fue en el tiempo del rey Sedequías de Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 13 Ezequiel, capítulo 17, versículo 15 Jeremías ya había profetizado acerca de la invasión de Babilonia Capítulo 27, versículo 12 al 22 Por eso, Judá quedó completamente y fue completamente llevado cautivo capítulo 32, capítulo 37, capítulo 40 Por eso, Judá quedó completamente destruido en el año 586 a.C. Así fueron las tres invasiones de Nabucodonosor, rey de Babilonia a Judá En el noveno lugar, en cuanto dentro de la parte introductoria, daremos un sumario de la cronología Resumen de la cronología de los siglos 7 al 6 a.C. Año 647 a.C. nace el rey Josías Año 940 a.C. a los 8 años de edad, Josías es nombrado rey Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 Año 632 a.C. a los 16 años de edad, el rey Josías busca a Jehová Año 628 a.C. comienza a eliminar los ídolos Año 627 a.C. el profeta Jeremías recibe el llamado Capítulo 1, versículo 2 Año 625 a.C. nabo Polazán declara completa independencia de Asiria Y comienza una nueva nación de la nueva Babilonia Año 914 a.C. a.C. encuentra el libro de la ley en el templo Desde ese momento, Josías declara una reforma religiosa en forma generalizada Año 612 a.C. nabo Polazán ataca Asiria Y conquista la capital de Asiria, Nínime Año 609 a.C. a.C. a Asiria huye a Arán y prepara la guerra contra Nabucodonosor Año 609 a.C. nabo Polazán ataca asciende como rey Tras la muerte de su padre Y para tomar la corona vuelve a Babilonia Año 609 a.C. nabo Polazán ataca asciende como rey El rey Nabucodonosor vence al faraón Necao, el rey de Egipto en Carquemis Capítulo 46, versículo 1 Año 603 a.C. a.C. el rey Joasim quema el rollo de la profecía de Jeremías que Barú había registrado Capítulo 36, versículo 9 al 26 Después Barú vuelve a escribir la profecía de Jeremías Capítulo 36, versículo 27 al 32 Año 601 a.C. el rey Joasim traiciona al rey de Babilonia Segunda Reyes, capítulo 24, versículo 1 En ese momento Nabucodonosor, rey de Babilonia, envía ejército e invade Judá Segunda Reyes, capítulo 24, versículo 2 Continuaremos, continuamos con la cronología Año 597 a.C. a.C. el llevado prisionero a Babilonia Segunda Reyes, capítulo 24, versículo 10 al 16 Segunda de Crónica, capítulo 36, versículo 9 y 10 Jeremías, capítulo 29, versículo 1 y 2 Vuelven a ser llevado por segunda vez cautivos a Babilonia Sucede al trono otro hijo del rey Josías, el rey Sedequías Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 10 Año 587 a.C. el rey Sedequías se revela contra el rey de Babilonia Ezequiel, capítulo 17, versículo 3 al 21 Por eso, por tercera vez, el rey Nabucodonosor invade Judá Capítulo 34, versículo 7 Ante esto, Jeremías exhortó al rey Sedequías que se rindiera ante Babilonia Jeremías siguió diciéndole que sirviera y se rindiera ante el rey Babilónico Pero el rey Sedequías se reveló contra Babilonia Año 586 a.C. Judá termina destruyéndose completamente El templo de Jerusalén fue destruido El templo de Jerusalén se derrumbó Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 4 al 7 Jeremías, capítulo 39, versículo 1 al 7 Capítulo 52, versículo 5 al 11 Luego nombró a Iquedalías como primer ministro, gobernador Sin embargo, a poco tiempo, Guedalías es asesinado Y muchos judíos huyeron a Egipto Hemos resumido brevemente la cronología Ahora en décimo lugar Hablaremos acerca de la autenticidad del autor No hay duda que el libro de Jeremías Fue escrito en su mayoría por Jeremías En Jeremías, capítulo 36, versículo 1 y 2 Vemos que Dios le dijo a Jeremías Que volviera a registrar toda la profecía otra vez Al cuarto año del reinado de Joacín Porque el rey Joacín había quemado el rollo de profecía de Dios Capítulo 36, versículo 9 al 23 Dios le dijo a Jeremías que volviera a escribir toda la profecía que le había dicho Capítulo 36, versículo 28 Está aprobando por prueba interna que Jeremías es el autor auténtico del libro Está comprobando que Jeremías fue el que escribió el libro Jeremías pide a Barú El escriba a escribir su profecía Capítulo 36, versículo 1 al 4 El rey Joacín quemó el rollo Y Jeremías vuelve a escribir la profecía Capítulo 36, versículo 32 Y podemos comprobar que la mayoría de la profecía Fueron escritas en los últimos años de la vida de Jeremías Capítulo 21 y capítulo 24 Y capítulo 52 es un añadido Que fue agregado de la profecía de Jeremías Parece que el capítulo 52 fue añadido Un agregado por pedido de Jeremías Segundo, el carácter mixto del libro Se debe al carácter de la edición realizada Esta profecía ha sido registrada pasada varias veces Lo que fue registrado más tarde en su segunda parte Lo hizo Baruc Jeremías no está registrada cronológicamente Tercera prueba externa Tercera prueba externa que avala la autenticidad del autor Esas son las pruebas externas ¿Cuáles son esas pruebas externas? Hay muchos lugares en el Antiguo Testamento Que prueban acerca del libro de Jeremías Citan versículos del libro en otros libros de la Biblia Daniel capítulo 9 versículo 2 Segunda de Crónicas capítulo 36 versículo 21 También es mencionado en libros del Nuevo Testamento Mateo capítulo 2 versículo 17 Capítulo 21 versículo 3 Marcos capítulo 11 versículo 17 Lucas capítulo 19 versículo 46 Romanos capítulo 11 versículo 27 Hebreos capítulo 8 versículo 8 Por medio de todo esto podemos comprobar Que Jeremías fue quien escribió el libro de Jeremías A continuación hablaremos acerca de la estructura y estilo Primero no mantuvo el orden cronológico Esto fue porque Jeremías profetizó según el lugar donde estaba trabajando Luego en segundo tiene carácter autobiográfico Hay tres formas literarias Sermones poéticas Sermones prosístico Y narraciones prosísticas Desde el capítulo 1 al capítulo 25 Están entremezcladas los sermones poéticos y prosísticos en forma de narración Del capítulo 26 al 29 Están mezcladas sermones y narraciones prosísticas Los capítulos 30 y 31 son sermones poéticas Capítulo 32 al 33 son sermones prosísticos Capítulo 34 al 36 están mezcladas sermones prosísticos y narraciones Los capítulos 37 al 45 son narraciones en orden cronológicas Capítulo 46 al 51 son sermones poéticos Y el capítulo 52 es relato según orden cronológico Luego en tercer lugar disposición lógica del material En cuanto al contenido general En cuanto al contenido general del sermón Quiso disponer en lo más posible lógicamente Por ejemplo del capítulo 2 al 45 Quiso enfocar el juicio de Dios hacia Judá Y de los capítulos 46 al 51 Quiso enfocar el juicio de Dios hacia los pueblos gentiles Luego en introducción punto 12 Hablaremos acerca del contenido y argumentos Primero, pecado de Israel y el juicio de Dios Capítulo 1 al capítulo 20 Jeremías después de haber recibido el llamado Anunció mensaje de exhortación y juicio acerca de Judá Capítulo 2 al 3 Dijo que Dios castigará a Israel levantando países lejanos Si no se arrepintiesen de los pecados que habían cometido Capítulo 3 al capítulo 6 Porque Israel había pecado y adorado a ídolos Dios los juzgaría y los castigaría La única manera de salvarse Es conocer a Dios y obedecer su palabra Capítulo 7 al 10 Pero Israel desechó el pacto de Dios Capítulo 11 al 13 En los capítulos 14 1 al 17 Y capítulo 27 En los capítulos 14 1 al capítulo 17 Versículo 27 Habla acerca de la fuente de vida Jehová Dios Enfatiza la soberanía de Dios A través de la historia del alfarero Capítulo 18 y capítulo 19 Luego en segundo lugar Habla acerca de los 70 años Del yugo de esclavitud Capítulo 21 al 29 En los capítulos 21 al 24 Habla acerca del pecado De los líderes del pueblo Y de los falsos profetas También habla acerca del justo Que vendrá del linaje de David Capítulo 23 versículos 5 y 6 Esto significa que pronto Vendría el Mesías Por eso Judá Deberá pasar 70 años de cautiverio Capítulo 26 Y en los capítulos 27 al 29 Sigue mencionando acerca del yugo Babilónico para Judá y las naciones Continúa anunciando que Judá Seguirá atado al yugo Babilónico Que volverá después de 70 años De cautiverio Tercer lugar Habla acerca de la restauración De Israel y el nuevo pacto Capítulo 30 al 33 Aquí está profetizando La restauración de Israel Representado en la adquisición De la tierra Que Israel será restaurado Capítulo 32 Situación 4 Situación antes y después De la destrucción de Jerusalén Capítulo 34 y 30 al 45 En el capítulo 34 Profetiza acerca de Sedequías Y el liderazgo del momento En el capítulo 35 Habla del ejemplo de los recabitas Jeremías fue también encarcelado Capítulo 37 y 38 Llegan los últimos tiempos de Jerusalén Capítulo 39 Del capítulo 40 al 45 Profetiza acerca de la situación histórica Después de la caída de Jerusalén Luego en quinto lugar El destino del mundo gentil Capítulo 46 al capítulo 51 Muestra que Dios interviene No solo en la vida del pueblo de Judá Sino de todos los países En la historia de otros países Sexto Caída de Jerusalén Y llevado cautivos a Babilonia Capítulo 52 Punto 13 En cuanto a la introducción Hablaremos acerca del contenido Primero Capítulo 1 Introducción Aquí se menciona Acerca del trasfondo Y el llamado del profeta Y de la visión Dos Profecía acerca de Judá Capítulo 2 al capítulo 45 Punto A Juicio de Dios para con Judá Capítulo 2 al capítulo 25 B Judá y conflictos personales Capítulo 26 al 29 C Consuelo por el futuro de Israel y Judá Capítulo 30 al 33 Aquí está profetizando que Israel y Judá Se restaurarán fuertemente De Cástigo actual de Judá Capítulo 34 al 35 En tercer lugar Grande Profecía para las naciones Capítulo 46 al 51 Está profetizando De Egipto Filisteo Moab Amón Edom Damasco Gedal Hazol Elam Y Babilonia Están contenidas Las profecías para estos países Cuarto Conclusión Capítulo 52 A Caída de Jerusalén Capítulo 52 Versículo 1 al 23 Aquí vemos como la ciudad de Jerusalén se destruye y también el templo B El destino del pueblo Capítulo 52 Versículo 24 al 34 El pueblo de Israel sería llevado cautivo Al final se produce la liberación del rey Joaquín Se produce la liberación del rey Joaquín Capítulo 52 versículo 31 al 34 Hasta aquí expusimos la introducción Concluimos con la clase número 2 de Jeremías Muchas gracias Muchas gracias